Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 283 del manga de Boku no Hero Academia un capitulazo porque finalmente sucedió lo que habíamos estado esperando desde hace ya mucho tiempo así es de kusa por primera vez el quirk de nana la séptima portadora del one for all en una escena realmente espectacular y de verdad este capítulo estuvo increíble y bueno vamos a ir analizando cada detalle del episodio ya que las cosas están poniendo muy intensas en este arco y de verdad de los mejores arcos que hemos visto en Boku no Hero Academia pero bueno no pierdo más el tiempo y ahora sí comencemos de una vez el capítulo comienza mostrándonos a Momo y el resto de los chicos observando la desgracia que había ocurrido ya que sabemos que en un principio ellos estaban encargados de tratar de detener a Gigantomachia pero lamentablemente sus esfuerzos han sido inútiles ya que observamos como Gigantomachia ha arrasado con todo y los héroes que estaban dispuestos a detenerlo no tuvieron ninguna oportunidad vemos como los chicos se preguntan acerca de los otros héroes pero Shoji no tiene la capacidad de observarlos debido a que ya está muy lejos también vemos una escena interesante ya que Hox al parecer estaba recibiendo tratamiento médico ya que lo vemos con varias vendas y además los doctores estaban muy cerca de esa zona obviamente todo esto fue arrasado por Gigantomachia pero afortunadamente se pudieron salvar en ese momento Momo nos relata lo sucedido diciendo que ellos se salvaron solamente porque el enemigo no sabía que ellos se encontraban en ese lugar además de que todos los héroes hicieron lo posible para detener a esta monstruosa bestia y también observamos en parte el sacrificio de Majestic el cual toma como decisión salvar a la próxima generación así es en una escena realmente impactante donde Majestic usa su quirk para alejar a los chicos de la ua pero claramente sin poder protegerse a sí mismo lo cual nos asegura que así es como todos estos héroes fueron derrotados la verdad es que sí creí que ellos podrían dar algo de batalla pero simplemente vemos el momento de su desaparición también observamos como los estudiantes se preguntan si acaso el anestésico no funcionó para nada ya que Gigantomachia sigue moviéndose sin ningún problema por lo cual todas las acciones de los héroes simplemente fueron inútiles en una escena desgarradora ya que continuando con las acciones de Gigantomachia observamos todo el desastre que ha dejado a su paso esto claramente incluyendo la masacre de una gran cantidad de personas debido a este monstruo también vemos como algunos villanos se han unido a la rebelión de Gigantomachia y los siguen muy felices mostrándonos escenas impactantes claro de Gigantomachia creciendo sin límites y arrasando con todo y como recordaremos también la liga de villanos sobre sus espaldas mostrándonos el enorme poder que poseen los villanos actualmente ahora sí cambiando de escenario observamos la cara de felicidad de el doctor el cual simplemente está disfrutando de todo lo que ha ocurrido diciendo que es un claro game over para los héroes debido a que Shigaraki finalmente ha despertado y todos los escenarios actualmente están a su favor dándonos un repaso de todo esto diciendo que Gigantomachia es una calamidad que sólo vive y muere por su maestro incluso también el ha tratado de crear un ejército de gnomus ya que un rey necesita soldados fuertes y observamos algo que ya no habíamos visto hace algún tiempo que es los gnomus alta gama que efectivamente siguen ahí rondando a los héroes también vemos como los héroes han intentado detenerlos burning es la que se está ocupando de esto principalmente y algunos otros héroes que la verdad no alcanzo a ubicar pero vemos que las cosas están muy complicadas para ellos actualmente a pesar de todo el esfuerzo que demuestran terminando con una frase que nos dice que una vez que Gigantomachia está en movimiento la destrucción es inevitable dejándonos ver un poco de todo el caos que ha causado actualmente Gigantomachia y obviamente algo que no podemos omitir es muerte de una gran cantidad de inocentes ya que como se nos mostró en el episodio anterior ellos ni siquiera pudieron evacuar a tiempo ante la llegada de esa bestia pero bueno ahora si pasamos con Shigaraki donde se nos dice que él pondrá fin a la sociedad saturada con héroes mostrándonos la cara de rabia de Deku además de una Aizawa claramente ciego actualmente creo que solo perdió un ojo y el otro simplemente quedó herido pero la razón por la que no activa su quirk es que quedó desmayado al menos eso es lo que creo espero que Aizawa aún puede utilizar su quirk al menos con un ojo también vemos un escenario interesante en el cual vemos a Todoroki enfriando a Endeavor ya que como sabemos la mayor debilidad de Endeavor es el sobrecalentamiento al usar tanto su quirk pero gracias al hielo de Todoroki esto puede ser neutralizado por lo que en poco tiempo Endeavor podría regresar al combate también vemos una escena espectacular que de verdad creo que realza las condiciones de Deku enormemente ya que vemos a un Bakugo paralizado probablemente en shock sin saber exactamente qué hacer obviamente es entendible debido a que se enfrentan a un enemigo extremadamente poderoso y en una situación prácticamente perdida por lo que no lo culpo por estar en shock actualmente pero lo que sí me sorprende es ver a Deku actuar de una manera increíble el cual aprovecha cada uno de sus movimientos para hacer algo que importe en primera instancia acudir rápidamente para ver cómo se encuentra su maestro Aizawa al cual afortunadamente tanto Manuel como Rocklock le están dando primeros auxilios para evitar que se desangre debido al corte de su pierna además también en este momento vemos una escena desgarradora en la que Rocklock le pide a Deku que huya obviamente él también sabiendo que todo está perdido y que lo mejor es que los alumnos se salven debido a que prácticamente se considera muerto es algo muy interesante pero Deku simplemente se niega a esta petición sabiendo que él no sería capaz de huir y dejar atrás a sus compañeros en ese momento un Shigaraki todopoderoso obviamente ya sin la desventaja de tener a Aizawa mirándolo menciona que ahora todos morirán pero antes de que logre hacer algo observamos como parte de su cuerpo se destroza sin ninguna razón aparente lo cual deja sorprendidos a todos incluso a él mismo pero claramente se da cuenta de que esto es debido a que ha sobrepasado sus límites de hecho desde capítulos anteriores se nos había dicho que Shigaraki había llegado a su límite además de que ese cuerpo recibió una enorme cantidad de daño a lo largo del combate y obviamente sin tener el quirk de regeneración por lo que a mi parecer es bastante lógico que esto ocurra y me sorprende que no haya ocurrido antes a pesar de todo esto Shigaraki se pregunta por qué no simplemente se regeneró debido a que tiene su quirk de regeneración actualmente y esto no debería ser nada para él pero obviamente su cuerpo está sobrecargado por lo que su regeneración no está actuando tan rápido como debería aún así en poco tiempo él se recuperará en ese mismo momento también de que comprende lo que acaba de ocurrir sabiendo que a llegar aquí le fue trasplantado el all for one deduce que su cuerpo no ha podido resistir el máximo poder de este queer por mucho tiempo algo similar a lo que a él le ocurrió anteriormente al usar el one for all ya que el recipiente no era adecuado para tanto poder además también se nos recuerda que en el momento que Shigaraki estaba en la cápsula sólo pudo llegar al 75% por lo que no se le permitió adaptarse completamente a su nuevo poder por lo que yo creo que está completamente justificado todo lo que está ocurriendo actualmente y de verdad puede ser que algunos digan que es un guionazo que Shigaraki se debilite en este momento pero yo creo que es bastante lógico bueno cambiando de escena observamos a Mirko así es finalmente mi waifu ha vuelto a aparecer y afortunadamente sigue con vida observamos como el héroe Kakashi que así le llamaremos es quien se está llevando a Mirko a un lugar seguro aunque no sabemos si actualmente haya un lugar seguro pero bueno continuando con este épico escenario observamos como Shigaraki dice que mientras se regenera va a destruirlos a todos usando su quirk de deterioro por lo cual va a colocar su mano en el suelo y de un solo toque va a ponerle fin a todo pero es aquí donde se viene el momento más épico de todo el episodio ya que Deku sin perder el tiempo y estando totalmente concentrado toma a todos los que están alrededor de Shigaraki con su látigo negro y después da un salto tremendo pero esto no es simplemente un salto porque el mismo Rocklock confirma que están volando por lo que el quirk del séptimo usuario del one for all se ha activado vemos como Gran Torino el cual así es todavía no está muerto reconoce este quirk como el de Nana Shimura la verdad es que me sorprendió un poco que Gran Torino todavía siga con vida pero creo que está claro que si va a morir tendrá que decir algunas palabras tristes de despedida así que bueno está bien por ahora pero no me vayan a salir con que después si se recupera ya veremos qué sucede pero ahora si terminamos con las escenas finales que es un Deku utilizando el quirk de flotar así es el de Nana Shimura para así elevar a todos sus compañeros y elevarse a él mismo de hecho desde capítulos anteriores yo ya había comentado que uno de los mejores quirks para enfrentar el deterioro era el de volar ya que sabemos que gracias a esto el deterioro no te puede afectar algo completamente sorprendente además Deku nos dice la frase nosotros terminaremos esto aquí y ahora observando como Deku se dispone a ponerle fin a la batalla y la verdad es que como dije esto fue algo sencillamente épico y bueno las cosas se ponen súper intensas para el próximo episodio aunque si chicos lamentablemente la próxima semana no tendremos manga por lo que sólo nos queda esperar pero bueno las cosas se están poniendo muy intensas creo que Deku podría derrotar en este momento a Shigaraki ya que como se nos mostró su cuerpo está empezando a colapsar debido a que no estaba preparado para usar tanto el poder de All for One por lo que como dije la derrota de Shigaraki podría estar cerca el escenario que veo más probable es que una vez tengan derrotado a Shigaraki llegue Giganto Machia a rescatar a su maestro y simplemente se retiren ya que Shigaraki estará noqueado en ese momento aunque posiblemente veamos algunas escenas interesantes como ver el encuentro de Davi con Nendebor y Shoto creo que sería algo tremendo además también creo que Bakugo es posible que haga algo ya que como dije se está viendo muy mal al menos en estos momentos obviamente para que Deku se luzca pero no sé ver a Bakugo así me molesta un poco pero bueno ustedes déjenme en los comentarios qué opinaron de este épico episodio y de Deku utilizando el quirk de Nana Shimura la verdad es que yo creo que Deku ya podría usar prácticamente cualquier quirk del One for All esto si llega a conocer cuál es pero bueno ya veremos cómo se desarrolla esto a futuro espero me dejen todas sus opiniones en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal Muchísimas gracias chicos por estarnos apoyando siempre y ahora sí sin nada más por añadir adiós